Hoy tenemos este bebé, Bon, y ahora lo vamos a sacar, mira, aquí, con mucho cuidado, vamos. Mira lo que me hice, me caí, esto es un baby bon, vamos para limpiar, trae una hermosa mantita, a ver, wow, que belleza, esto no lo necesitamos, esto tampoco, a ver, vamos a mirar que hermoso bebé, por favor, que bonito, viene una zanahoria, y trae su catálogo y sus instrucciones, es nena, muy bien, cana, ahí tenemos, está en una zanahoria, si, wow, wow, que hermosa que es, a ver su cuartito, wow, que lindo, ya, los ojitos, viene con los ojitos cerrados, tiene un bello hermanito, como ya sacamos, vamos a mojar de esto, un poquito, a ver, a ver como son sus ojitos, wow, a ver, a ver, cha 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 cha, los ojos, que lindos ojos, a ver, a ver, sus ojitos son de color, marrones, hermosa, la bebé bon, con ojitos marrones, y mira lo que tiene, una tortuguita, es hermosa, mirando, vamos a sacar el pañal, y vamos a poner arriba, así vemos cuando, cuando, mira, ya ves, sí, hace pis, ¡A ver! ¿Hace petit? Sí, son los gorditos ¡Ah, mira! Bueno, y esta fue la Baby Bomb Al hacer pis, el pañal cambió de color Se transformó con corazoncito ¿Comida favorita, corazón? Y ahora vamos a ver cuál es su comida favorita ¡Las futillas! ¡Guau! A ver, pañal con corazón ¿Le gustan las? Futillas Muy bien Este es un tipo de pañal Y acá A ver, me tocó este Hay de marcarlo ¿Tienes un lápiz? Ahora después, mi amor, lo tengo acá